Hoy es un día distinto y por ende es un video distinto Voy a tratar de hacerlo distinto o sea, cada video neta trato de hacerlo muy diferente a otros, pero es que luego es un tanto imposible. Ahorita se me ocurrió esta toma, de hecho tenemos atrás Parte de las dos mil grullas Estas pequeñitas son mil O sea, están en todo aquí, ¿no? Y estas otras las largas, estas son otras mil Entonces son dos mil, son dos deseos Me han preguntado ¿Son mil grullas? No, son dos mil grullas Dos mil grullas O sea, dos cero, cero, cero Dos mil grullas Y parte del estudio, o sea, de hecho hay grullas acá, acá, acá acá y allá O sea, está atascado de cranes en inglés El día de hoy voy a hacer un Bueno, haciendo retrospectiva Ayer subí un video sacando de música clásica de violines basado a guitarra O sea, es posible Es posible Chéquenlo Es del anime Zero no Tsukaima Que está plagado Y Rose and Maiden está plagado de pura música clásica Está muy, muy cañón Este es un video muy distinto porque es como punchis punchis Tecno Tipo Trans ¿No? Trans no es Es punchis punchis Y yo digo en un canal De hecho lo voy a escribir aquí abajo Alex Pinku se llama Ella Ella hace coreografías Baila Es tanto famosa en YouTube Pero baila chido O sea, neta Con coraje porque luego la gente me ve a tocar y me dice Wey, lo que haces Ajá O sea, yo lo veo normal porque es parte de de lo que hago diario ¿No? Yo ensayo diario practico diario estoy diariamente no perdiendo la práctica en los instrumentos que toco y domino De repente pienso cosas y digo A ver, voy a hacer esto Ah, ok, sí todavía me acuerdo O sea, para no perder la práctica ¿No? Pero algo que yo sí carezco es saber cocinar y saber bailar Yo no sé bailar Carezco de toda gracia O sea, soy como soy como un elefante bailando O sea Yo no sé bailar O sea, tengo dos pies izquierdos Alguien trataba de enseñarme a bailar y nada Hice un ridículo tremendo Y aparte las clases no siguieron En total, ¿no? Que todo valió para dos cosas Pero de hecho hasta estaba pensando Ahorita que vi la toma Quizás me hago acá Y pongo la toma de ella acá O sea, el cuadrito ¿No? Ajá Y en lo que yo pongo play Voy explicando qué es lo que yo estoy percibiendo de la canción ¿No? Y también para Voy a dejar el link de Alex Pinko aquí abajo en la descripción para que vean su canal Tiene varios videos bien chidos O sea, yo he visto dos ¿No? Sale ahí bailando en un como tipo escenario donde hay árboles de sakuras Está chido En un mar en una ciudad Está padre Yo di con este específicamente Entonces dije Bueno, si vamos a analizar canciones que tengan tecno que tengan punch, punch, punch se puede pasar a la guitarra Sí se puede Voy a explicar voy a hablar de cómo qué es lo que yo estoy percibiendo qué es lo que estoy detectando qué es lo que pues estoy analizando también ¿No? Entonces voy a poner aquí el video en lo que yo le pongo play para que vean la conozcan a ella como vean cómo baila etcétera y también escuchen como las andesas y disparates que voy a decir ¿No? Dale Play Snow Trick de Hatsune Miku Ya se había tardado Hatsune en aparecer que caótico escucha ese piano Ah, se ve como como nieve precisamente medio tono atrás un tono atrás ¿Ese es cuarta? No sé si es cuarta Otoano ¿No? El turno adelante Mayor séptimo Estoy de acuerdo la de escuchar ahora ¿No? Este es bajo, es tipo simple pero bajo, rarísimo, medio turno atrás, es lo mismo en el intro. Oh, escuché la séptima. Esa es mayor séptima, huevísimo es mayor séptima. Y ese hecho, ¿no? Esto es bien. ese es el tono base ese pero pocas veces lo escuchamos eso es una bajada medio uno creo que sube cuarta si es una bajada excepto la segunda parte esto es séptima cuarta de adelante el menor esa célula séptima está muy interesante no sé qué chingados está cañón es la subida bajamos y coro otra vez vuelve a bajar muy bueno cuarta no sé qué chingados no sé qué chingados medio atrás uno atrás uno atrás medio uno una sétima cuarta no sé qué chingados no sé qué chingados no sé qué chingados yo quisiera tener la gracia para hacer eso no sé algún día voy a salir así en un video bailando van a ver y bailando bien excelente excelente bravo excelente no sí hasta cinco debe ser una joda bailar la neta no sé quizás en esta vida no lo haga quizás no vamos a ver yo creo que subo yo creo que ahí está voy a seguir dejando el video para que lo sigan viendo mientras lo mientras analizamos que no salga mi cara ya no mira que está en bemol nadie quiere bemol nadie mejor pasamos a esta qué ventaja tener la ovation neta la tiene la mayor séptima la 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 entonces si es va sustenido es la mayor séptima es sol debe estar en sol no 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 re sube pues alza el tono base re está en re cuarta si bueno ahí está ahí está ese tono base re ok subido chau es ¡Suscríbete al canal! 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 Y de repente va otra séptima Yo pensé que era D O sea, del A7 se supone que entra uno a D Y no, vuelve O sea, repito otra vez Ah, completa Pero lo malo es que no se ve el rasgueo Yo creo que aquí ya se ve el rasgueo Ahí está Y de repente va otra vez 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 Tod 1944 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!